Buenos días, bienvenidos a todos al canal de la Canecía de Ramón. Estamos ya después de las navidades un poco más tranquilos, por eso hemos tenido pocas oportunidades de hacer vídeos. Aunque de todas maneras ya hemos hecho tantos vídeos que seguramente pues hay que repetir algunos. El otro día hicimos una paletilla de ternera, digamos que esto va en el cuarto delantero, y nos quedó por hacer toda esta otra parte del cuarto delantero, que es lo que es la aguja o el pescuezo, con la tapa de asado o el pecho. El pecho, en algunos sitios le dicen brisquet, sobre todo en América, es esta tapa de asado que le quitamos de aquí encima y que luego limpiaremos. Esto que hemos hecho vídeos otras veces es lo que es la tapa de asado. Ahora le vamos a limpiar bien todo esto, pero nos vamos a centrar en lo que es el pescuezo. Bien, una vez le hemos dado la vuelta, lo que hacemos es separarle lo que es la punta de techo, pues prácticamente por esta marca que nos obliga o separa el cartílago. La punta de techo, muy bueno para caldo, un hueso de cartílago de ternilla blanco muy bueno. Bien, esto lo vamos a hacer así, y ahora vamos a separar la costilla justo al ras. Mientras hay esta operación, lo vamos a ver en un momento. Bien, lo primero que hacemos es separarle esta mollita que es extremadamente tierna, para que nos permita. Separamos de aquí un momento a un lado, bueno, pues una vez quitado lo que es el triangulito este de las costillas, que hemos quitado de aquí, un golpe de sierra. Bien, ya nos queda lo que es el cuello. Bien, y vamos a empezar a dibujar con la puntita del cuchillo, por cada hueco. Como vamos viendo, es simplemente ir dibujando y abriéndole el camino. En este caso es el delantero de la izquierda, con lo cual nos obliga a hacer otra especie de técnica. Bien, volvemos a entrar, intentando dejarnos la menor carne posible hasta la última vértebra, que es esta de aquí, que está la vamos a sacar entera al cuchillo. Veamos que esto es la punta del cuello. Esto en México, para mis amigos mexicanos, le dirían el diezmillo. Es una carne muy apreciada, muy jugosa, con una vista, digamos, no muy bonita, pero para quiso estofado o salsa es extremadamente que lo decimos. Lo decimos, no es muy bonita. Bien, vamos escarbando y entrando y volviendo a salir y volviendo a entrar. Es una operación que no hay que hacerla corriendo ni con prisas. Si queremos hacerla, bien. Lo que vamos viendo es una especie de rosario que forman todos estos nudos y los que tenemos que ir penetrando poco a poco, para ir sacando todo lo que es el espiñazo del cuello. Bien, lo hemos cerrado prácticamente al ras y lo único que es sacar un poco este poquito de carne que queda aquí. Bien, volvemos a hacer otra pasada. Bueno, y una vez hemos descubierto todas estas cavidades y dejamos bien marcar en cada huesecillo. Pues le damos la vuelta y vamos a bajarle este palito de costillo. con unos golpecillos. Bien, y ahora se trata de dibujar por la espalda, igual que hemos hecho por el otro lado. El mismo dibujo que forma por el otro lado. Lo mismo recogiendo toda la carne posible. Con una siguiente pasada, profundizamos un poquito más. Bien. Entonces ya lo hemos dejado marcado por delante y por detrás. Ahora es cuestión de ir con la puntita del cuchillo, volviendo a donde nos habíamos dejado marcado, para ir bajándole toda la carne. Como vamos viendo, el hueso empieza a salir pelado. De todas maneras, si queda alguna mollita, luego lo vamos a revisar y a repelar bien. Y aquí ya, con un pequeño tironcillo, nos sale todo el huecho y ha repelado. Unas pequeñas mollitas que quedan por ahí y las vamos a repelar. Pero vamos, estos son los nudos de la carne. Y aquí nos quedaría lo que es el rosario que hayamos dicho. Con todos sus nudos, como vemos, los huecos donde hemos ido metiendo el cuchillo. Y ahora, por supuesto, todo esto hay que limpiarlo, quitarle todo el nervio, darle forma, toda la parte ensangrentada, porque aquí pasa toda la decolladura del animal y el sangrado, digamos, de todo el sacrificio, porque es el cuello. Bien, así es como quedaría. Vuelvo a repetir, para mis amigos mexicanos, el diezmillo. Y para mis amigos argentinos, aquí hubiéramos sacado lo que ellos dicen, el azotillo. Y bueno, y aquí terminamos este pequeño vídeo. Recordaros que, por favor, son muy importantes que dejéis todos vuestros comentarios para que me digáis en cada país de Latinoamérica cómo se llama en cada pieza, para estar informado y nombrar de vez en cuando las piezas, pues, como se llaman en Colombia o en Venezuela, o en México, en Argentina, en Uruguay, etc. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Y lo que es más importante, mandarnos vuestros comentarios, que es muy importante para nosotros y los leeremos todos. y si queréis darnos un like, o abajo, si os ha gustado. Y muchas gracias por la atención y hasta el próximo vídeo. Un saludo para todos.